Mientras que gobiernos municipales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, legisladores han interpuesto recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Barra de Abogados de Cancún recomendó permitir el paso de la Ley de Seguridad Interior y más adelante, con la presión ciudadana, hacer las modificaciones necesarias. Esa ley no es perfecta, tiene que entrar a tratarla de ponerla en práctica ante la sociedad, ¿verdad? Y ahí vamos a ver cómo reacciona la sociedad. El mismo peso de la sociedad va a hacer que esa ley se vaya perfeccionando. Recuerde, el ser humano no es perfecto, por lo tanto sus leyes no son perfectas y requieren de irse perfeccionando constantemente. El abogado afirmó que cuando se ponga en marcha, la sociedad empujará para mejorar. El presidente de la Barra de Abogados también habló sobre un reciente encuentro con la secretaria del Trabajo, Catalina Portillo, a quienes le pidieron poner en marcha las acciones necesarias para agilizar los juicios laborales que presentan los trabajadores. Los procesos llevan su tiempo. El problema es que si tú no tienes el personal capacitado y el adecuado y lo suficiente, pues viene un retraso. Entonces lo que se tiene que hacer es que se cubran las vacantes suficientes. Decía, ¿cuántos actuarios? Pues mínimo tres o cuatro actuarios por cada junta. Tres o cuatro o cinco secretarios por cada junta, proyectistas. Es lo que se necesita. Opinó que si no solucionan el problema de rezago, se volverá una bola de nieve. Con imágenes de Eduard Rodríguez. Para Notivision, Patricia Vásquez.